La sangre de Cristo viene por él La sangre de Cristo viene por él Porque el Señor tiene el poder ¡Viva! La sangre de Cristo viene por él Para machacarle la cabeza al diablo ¡Vamos! ¡Vamos! Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de él Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de él ¡Machacalo, machacalo! ¡Machacalo con el Señor! ¡Machacalo, machacalo! ¡Machacalo con el Señor! Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de ellos Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de ellos Machacarlo, machacarlo, machacarlo con el Señor Machacarlo, machacarlo, machacarlo con el Señor La sangre de Cristo, la sangre de Cristo La sangre de Cristo, porque mi Señor quiere poder La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor quiere poder Una vez más, una vez más La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor quiere poder